¿Qué onda, esquiles? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video esta vez de Batman, la parte número 9, si no me equivoco, perdón, no sé por qué hablo así, o 10, una de esas es. Y vamos a empezar el episodio número 4, que en el anterior habíamos terminado el 3, y básicamente, bueno, igualmente ahora no voy a mostrar un resumen, pero por si no se acuerdan, nos drogaron y nos agarramos a las piñas. ¿Con quién? No estamos seguros, pero salió en la tele, así que por eso nos mandaron al... ¿Manicomio? No. Bueno, sí, creo que es un manicomio, así que... Vamos a ver, dice usted, justo está mi cara, pero dice, para proteger a los inocentes y evitar que Gotham se suma en el caos, tanto Bruce como Batman deberán forjar nuevas alianzas y enfrentarse a antiguos rivales. Bien, lo de antiguos rivales debe ser por el pato. ¿Pato? No, el pingüino, perdón. El pato. ¡Caera, qué duro! Vamos. Este se volvió loco. ¿Estas médicos no se emocionan conmigo, ¿no? ¿No? Mi terapista está preocupado que el medicamento puede causar algunas problemas para resucitar. ¿Por qué hacer que no se maneja? ¡Oh! Nuestro del tramo está tanqueando, la board está perdiendo confianza. Wayne Enterprises necesita una近ie de la cara. Oswald, cubre, ¿no? Acá la rechazamos Pero ahora si la podemos agarrar Nos rechazo una vez, nosotros una vez Ahora si podemos entrar con eso Oh amigo Ahí fue que nos grabaron Soy Lady Arkham Esta serie de juegos varía según las decisiones que tomes La historia está personalizada Tu estilo de juego Ya lo sabemos Ya saben que a mi me gusta trollear El 90% del tiempo Más divertido Tremenda droga Acabamos de fumar Oh Dios ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¡Suscríbete! Ok, estoy aquí ¡Suscríbete! ¡Por Dios! ¡Puede un poco de vestido! ¡El doctor está haciendo las reuniones pronto! ¿El doctor? ¿Qué doctor? Bueno, empieza Pará rota Primero la salida Antes de incluso ponernos ropa Parece que alguien fue angrión ¡Losísima! ¿Cómo se nota que Bruce no se afeitó una noche? Primero vamos a ver todo Imaginate tener un... ¡Uh! ¡La sangre esa! ¿Eso es mi sangre? ¡Dios! Espero que sea mío Si, si Yo No me gustaría que sea mío Pero de ahí A que sea mío O que sea de otro Prefiero que sea mío La verdad Eh, ¿para qué mierda lo voy a examinar? Si igual no lo tengo No, nada Esto no puede suceder ¿Hay algo por acá? Ok, parece que no Tiene que ser Tranquil ¿Estás libido? Bien ¿Tienes lo que necesitas? ¿Vada? ¿La pesta? ¿Es un hilo? Los cagapines Vengan uno por uno ¿Vieron lo que hice en la tele? No quiero hacer esto No sabes una cosa de mí, Wayne De haber sabido que no, no había chance de ganar No me hubiese dejado que me caiga en las piñas Realmente se ha ido a la calle por aquí, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡No! ¿Cómo te gustó? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? ¡No te pareces tan grande! ¡Más como el opuesto! ¿Qué sería eso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aprecio la ayuda! ¡Estás bien! ¡Si no nos miramos por los demás! ¿Quién va? ¿Verdad? Me queda bien el Joker Por ahora Soy muy orgulloso, así que... ¿Qué sucedió? ¡Nos tenemos una política de lucha contra la lucha aquí en Arkham! Si no puedes obedecer esa regla, vas a encontrar en el agua caliente rápido. El ordenador que estaba aquí antes, tomó dinero de estos hombres y los dejó en mi habitación. Él les dio un tazer. Sabía que te llegar a Arkham podría causar algo... ¡Gracias! Pero... No esperaba que suceda tan rápido. ¡Gracias! 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 ¡No hay gente! ¡Nos unos buenos hombres deben de estar juntos! ¿Estoy correcto? ¡Ven a mi si algo ocurre! ¡Seguro! ¡Y cómo planeasar de hacer esto? ¡No eres el primer paciente en Arkham Asylum para ser atractado! ¡Estamos seguro que podemos resolver algo! ¡Yo soy Dr. Joan Leland, por ejemplo! ¡Vamos! 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 Nunca le ha dado su nombre a nadie! ¿Qué? Solo le llamamos John Doe. ¡Bingo! ¡No! John es uno de nuestros pacientes más mejorados. Él ha estado con nosotros por bastante tiempo. Estoy seguro que estaría dispuesto a enseñarte a ti alrededor. ¿Verdad, John? ¡Oh, sí! ¡Le mostraré todo mi corazón! Creo que sería mejor si estuviera por su lado. ¡No hay tantos telos blancos! ¿Me escuchas? ¡Hay tantos telos blancos blancos! Había muchos... Cosas blancas. No sé qué dijo. Pero están locos todos acá. Así que... ¡Nos últimos sesiones... ¡Qué tan brillante! ¡No es bueno escuchar! Tu siguiente evaluación es en unos meses. ¡Sé feliz que estás empezando a entender a ti mismo! ¡Oh! Cada día, doctor. Cada día. ¡No puedo sentirme nada! ¡Quiero sentirme! ¡Tienes que ser más cuidado, Bruce! Algunos de estos chicos... ¡Que chamushero! ¡Qué chamushero! No me gusta cuando tratas de usar el teléfono. Eso es porque los teléfonos son solo para uso de staff. No hay excepciones. ¡Para evitar a ese tipo de intentarlo! ¡Sucha persistencia! ¡Vamos! Se le fue un buguey. No te preocupes de nosotros, Dr. Leland White. Voy a tomar buena atención. Está re loco el Joker, me gusta. O el guasón, como le digan. Bienvenidos a Arkham Asylum. Si creas o no, algunas de estas personas... son locas. Pero todos son amiguitos. ¡Guardian de Gotham! ¡Guardian de Gotham! Puedo manejarlo. Oh, sé que puedes. Pero vamos a salvarlo para luego. Vamos a ver... En la cama de St. Louis. ¡Oh! 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 ¿Qué ha pasado con esta? Si… ¡No me gusta! ¡Oh! Seguramente se escape con nosotros Hola maestro ¿Cómo te va Billy? ¿Todo bien? Bueno Sé que Es complicado hablar con un loco Pero Un poco grande le sabe por eso, ¿no? Ah, seguramente el plan se va a llamar Alfred, ¿no? Digo yo Ese sería mi plan Alfred Lo que damos a Penny y nosotros es Pero si te fuiste por dos minutos Hola con el pelado. Este es un hombre que no puede dejar de escapar en la ciudad. No, no, no. Dijo ahí Algo de que una No, ya me olvidé Pero bueno, un tipo le ponía los cuernos a la novia Y el subtítulo salió Que se chocó un autobús lleno de niños O sea, nada que ver Ahí el que puso el subtítulo no hablaba en inglés Hablaba chino, boludo Puso lo contrario, básicamente Quería aclarar Ya cuando ponen el subtítulo en color rojo Es porque el tipo es un loco Ok, sí, eso es suficiente Gracias ¿Qué es eso? No es blanco en todo ¿Qué quieres? Con un chico que entré aquí con ¿Qué puedes decirme sobre él? ¿John Doe? Muchos de gente se preocupa de él ¿Sí? ¿Y por qué es eso? La misma razón que los dejen se preocupen de los tornados Son caóticos Unpredictable Pero hablando como una profesión Yo creo que su trabajo es un poco Sloppy Pero él es ciertamente entusiastico Le daré eso ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Hay alguna idea de que esto se abre? ¿Cómo de la mierda lo sé? ¡Vale a esa cosa de mí! No quiero ningún problema con los tornados Se lo mostraba enfrente del tipo Que estaba ahí atrás Ese no habla ¿Se puede ir más rápido? Me da bronca que esté caminando tan lento ¿Se puede ir más rápido? Has become a lot more interesting Lately En mi Gotham No one's above the law Incluso Bruce Wayne Él es la razón por la que estoy aquí No puedo creer que lo hizo No puedo creer que esto 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 ¿Quién no salga mi bebé? Ellos deberían ser tickets para esto Tragicamente No hay señal de la reportera de la Gótham Gazette Vicky Vale Después de su desaparecida Antes de esta semana Muy truco Vicky Creo que ambos sabemos Que es una mujer ¿Vale? 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 Tiene razón igual en todo lo que dice Tiene que ser un hombre como tú, quien claramente toma a su padre ¿Qué? Es evidente que es por eso que Vicky te odia Tu padre ayudó a romper a sus padres ¿Por qué mi padre haría que los veils se matara? No he dicho que los veils se matara Ella nació en Arkham, Victoria Arkham ¿Qué? ¿No sabías eso? Los Arkham no se apreciaron de lo que su padre y sus compañeros hicieron Ellos estaban a dar el ruido en todo lo que su padre, bueno, ¡pap, ¡pap! Suas padres mataron, dejando a ella con una ansiedad sincronizada por la venganza ¿Verdad que tú puedes relatar? Tragedia puede conducir a la gente a hacer algo bastante oscuro Sí, puedo relatar con eso Tragedia puede ser una motivación poderosa Sabía, sabía, sabía Muy buenos instintos en este tipo Y tú y Vicky son ambos oscuro Y ahora vas a ir a una carrera de colombia hacia los demás Eso debe ser fantástico Sabía, sé lo que realmente eres Y eso es por eso que realmente quiero decirles donde Vicky se movió sus drogas Pero no vas a hacer nada mientras estás en aquí Así que, yo voto, nos llevamos a salir ¿Cuánto difícil puede ser? Tú eres Bruce Wayne Dwaynes siempre obtienen lo que quieren Todo lo que necesitaría es una llamada de teléfono Bueno, claro, pero no hay una llamada de teléfono Eh, supongo que puedo cuidar de eso Pero va a llegar a un precio Es el Joker, amigo Nos está diciendo que nos va a sacar de la cárcel ¿Qué pasa si nos va a sacar de la cárcel? ¿Qué pasa si nos va a sacar de la cárcel? ¿Qué pasa si nos va a sacar de la cárcel? El resto es a ti ¿Qué pasa si nos va a sacar de la cárcel? ¿Qué pasa si nos va a sacar de la cárcel? Y yo prometo que te diré cómo encontrar esos drogas ¡Hey, Zazz! ¡Hola, Zazz! ¿Qué diablos quieres? Sete un poco ¿Qué pasa si te haces una marca de teléfono antes? A la cárcelorte Ai, eresation 35 ¿Qué hablabas de este? No No No, no no No, no Oh, no 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 Oh Ai, no 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 puedes resolverlo ahora mismo el esquema te está agotando necesitas... necesitas salirlo parame, alguien me enviarte un seditivo venga Brucey, venga Voy a usar el teléfono Pero quiero ver qué pasa hasta entonces Me gustaría detener la pelea Nomás para ver qué pasa No, se mató uno ¡Suscríbete al canal! Tengo una nueva evidencia Si tú estás dispuesto a testificar Creo que puedo sacarte de ahí Gracias Tengo que ir Oh, Prick No he tenido tanto divertido En años Sí Déjame decirte Voy a encontrar Vicky Tengo que encontrar Vicky Tengo que encontrar Tengo que encontrar Vicky 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 Buena suerte En el exterior, Bruce Y lo quería mandar al frente Un momento Un momento Vicky 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 Terminé el video acá Así que Nada, gente Espero que les haya gustado Se está poniendo picante Ya nos estamos acercando Al final Así que nada Poco más que decir Si no hay videos en pantalla Lo siento, soy muy vago Pero bueno La siguiente parte estará por ahí Para que la encuentren Así que nada Nos vemos la próxima Chau